Creo, creo que voy a presentar un momento que se espera mucho Al menos he de decir, por ejemplo, que mi madre es muy fan Estaba cada semana bueno, pero cuando torna el chavalito y el chavalito y el chavalito Y es que es verdad porque va a dejar el listón muy alto con su reggaeton a la romana Y tenía un reto que era hacer un videoclip Y hoy torna el chavalito y espero que en un pedazo de videoclip Así que, Álvaro, el chavalito, adelante ¡Aplausos! ¡Aplausos! A mí, te habrías de portar tus fans, para que te aplaudan ¿Qué tal? Primero conseguirlo, muy bien, ¿no? Ya es un año, por lo menos Un año por lo menos, sí, he dejado pasarme una mica Y vengo muy normalito hoy Sí, hoy bien como relajado, ¿sabes? Sí, muy muy tranquilo Porque ya has parado tu videoclip Sí, está ahora mismo ya que son casi las 10 Sí, ahora ya por un rato Avui que es dilluns 14, porque no sé cuant sortirá eso Avui que es dilluns 14 de febrer Sant Valentine's Day Ja está ahora mismo a YouTube Atención, ¿eh? Y porto reflexiones Venga O sea, yo vinc aquí a reflexionar una mica Es que, claro, hacer una canción va ser muy fácil Pero ya entiendo por qué no todo se dedica a eso ¿Por qué? Porque hacer un videoclip no es tan fácil O sea, no es tan fácil como hacer la canción Pero no me va a costar mucho Pero aquí lo difícil es la industria La industria musical, como de todo O sea, la industria musical es una puta mierda ¿Qué le pasa a la industria? ¿Sí o sí? Y eso no me lo había explicado ninguno Y... Nadie me había venido a contar nada Y yo quería que estigués hoy a decir Como dirían Out now En todas las plataformas Stream Your favorite On play ¿Este típico? Sí, todo en inglés No, no puc Fins d'aquí a un mes ¿Por qué un mes? O sea, hoy está YouTube Correcto Pero ya está, está el videoclip Que era el repte Pero yo venía aquí Como a decir Y está en todas las plataformas Y en iTunes Descargarlo vale 3 euros Y cosas así Todo esto Sí, sí Y que me den pasta a mí, ¿no? Efectivamente Claro que sí Pero no, que d'aquí un mes Porque veo que ya Ahora mateix un tío No sé qui Que lo está revisando Que no digui res He visto Dic, a ver, ¿quines cosas se podan o no? Sí Y le he marcat como explicit Ah Porque... Total, está en català Yo no sé si ningú se escultará Están en català Pero bueno No, pero mola, ¿eh? Explicit Pero está explicit Explicit Porque ya había cosas que eran con... Incito a incitar al odio O cosas así Y había una que era de contenido sexual Correcto Y yo me... Una mica de contenido sexual Así que fico el explicit Y así me salvo Pero que van de revisar Es como así, ¿no? Que significa más de 13 Hay violencia, sexo, drogas Y otras cosas Sí, sí Ah, vale Y otras Y en eso estamos Ahora de aquí un mes Estará Spotify Hoy está YouTube Madre mía, ¿eh? Pero en Spotify lo puede petar, ¿eh? Claro, si no, no Pero en Spotify En iTunes En Google Music Pero gratis Que no nos va a servir ningún Yo qué sé si gratis Pero es que a mí A mí me han dicho que Puc treura cuartos de aquí Pero es que es una liada esto Yo en mi cámara Es una liada Es una liada O sea, tothom podría ser música Avui Porque he hecho yo una puta canción Que no tengo ningún tipo de talent Y no se puede Porque es una puta liada La industria musical O sea, te has de Anar con una distribuidora Y has de pagar, en teoría Y yo he encontrado una Que era gratuita Pero que queda En el 15% De mis royalties Royalties Eso es muchísimo Porque yo voy a hacer muchísimo dinero Con esta canción 15% Bueno, cuando lo petis Lo pones en la música Venga Y bueno, eso Que la industria musical es una mierda Y ahora si voleu Fiquemos el videoclip O tienes algo a decirme abans? No, yo quería que me expliquéis una miqueta Como ha sido la grabación Ah, la grabación también guay Claro, eso también Ves cosas de la industria En verdad Bueno, no He de decir una cosa Que me van a ayudar Desde la Tarragona Film Office Y lo van a hacer súper bien Porque yo creo que Que este Y quizá alguien vendrá Y me corregirá Pero yo creo que este Es el primer videoclip De reggaeton Grabado en Monuments Patrimonials de Tarragona Cuidado, eh? Cuidado, un sello aquí Eh, ahora lo buscáis Y si hay otro Me lo decís Pero yo creo que es el primer Si hay otro, te calla la boca Yo creo que es el primer Ya he dicho de reggaeton Porque quizá hay un que no es de reggaeton Pero el reggaeton Yo creo que es el primer Yo creo que es el primer Yo creo que es el primer Y la grabación muy bien Me voy a llevar a unos amigos ahí Vamos a estar grabando Va estar muy chulo Pinedo me va a dar el plantón Hola Pinedo Grava'm Ahora no Pinedo Estabas ahí como participativo Cuando te comenté lo del reggaeton Em vas a decir No, no es nada político Y yo no, es así divertido Y no vas a querer hacer el cameo No pasa nada Pero Em seguís a Twitter Ahora de sobte Hemos cambiado nuestra relación Em seguís a Twitter Y ahora Ya no me interesa tanto Ahora eres tú quien no Sí, ahora no me gusta Es que me gustaba cuando era la Tóxi Cuando no me feía caso Ahora ya En Pinedo es verdad Que el otro día pensaba Que hace tiempo que no tenemos No hay interacción con Golfas Pinedo Algún día el portaré aquí Porque estoy aquí Ah, el otro día Va estar hablando con él En una roda presa Estaba presentando una cosa del museo Han hecho un logo alto al museo Guapísimo Mirelo Vamos Es ironía o no? Es ironía, ¿no? No, no, no Yo estoy súper a favor de todo el que hace el gobierno Ah, vale, vale Yo es ironía Yo lo voy a estar súper feo No, es que es una puta mierda Pero bueno, a ver Pero no ¿Cambiarán los cartellets? Que eso yo creo que Si a Pinedo se le ha de recordar alguna cosa Es porque en su mandato Se van cambiar los cartellos que hay a la Amfiteatre Porque si alguien intenta leer algo a la Amfiteatre De todo arreo Sí, sí, sí Están todos fes una puta mierda Si alguien intenta leer algo de allá Pues nada Pues está un rato mirando Sí, mirando los descorchados Madre mía Hermann Pinedo Unas cervecitas Sí, sí, sí Bueno, todo sanat Sí, la verdad es que un poco A mí no voy a grabar un reggaetón Sí Bueno, pero no pasa nada Y después te voy a grabar las pepas Entonces llorarás Claro Y ya está Y después pues he editado yo Es todo Juan Palomo Yo me lo que sé y me lo como Juan Palomo Me he oberto un canal de YouTube Bueno, era el meu Era el meu pero le da huida Tenía la A, que está Que te perdefecte Y fíjate una foto Pero... Así empiezan los grandes Keep it cutre O sea que yo he anat Pero así empiezan los grandes Cuidado Eso esperemos Vale Y la licencia que tengo Porque he hagut de pago Una licencia también de ver esta canción Efectivamente 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 Y le damos continuidad Productores locales Paguen Porque ya hemos pagado Pero hemos pagado bastante Y... Y hacer una mica de... Como dice el compañero Una mica de música y reggaeton De proximidad Call me Podemos trabajar Call me Bueno Álvaro Chavalito Yo estoy Expectante Nerviosa Eh... Presenta el videoclip No es la única Presenta el videoclip Como quieras Pues no sé como lo he de presentar Eh... Si el teniu preparat por ahí Eh... Digo la de... Aquesta m'apeteix dir-la Venga Entro a vídeo Passem a parlar de cultura Aquest dilluns S'estrena el videoclip Del nostre company El Chavalito Un videoclip Que ha estat gravat En diferents indrets de Tarragona I que s'ha fet Per promocionar la ciutat A més de Amb molt d'amor i carinyo Álvaro Em pots explicar Què és això? Por fa Una mica només Que hem de fer promoció Sortirà avui el videoclip I l'hem de petar Que m'ha costat Lo seu la base Però no podem fer promoció D'aquestes maneres Hem de parlar bé del videoclip Però no així Com si estigués fet Fem una cosa Tu em fas aquí Una mica la promo I jo m'agafo La jaqueta dels xiquets I la portem al videoclip Així sí Venga Tracte fet Laura, dale T'estigui en gubata T'estigui en gubata T'estigui en gubata T'estigui en gubata Com un cura de la salle T'estigui T'estigui en gubata 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 I no havia trucat una cámara Ni la del móvil Però he sortid molt bé Prò bé Estoy content Cuidado que yo salgo Unos segundos Sí Unos segunditos El cameito Era necesaria El cameito que salgo Imarina Pérez també ismarina Pérez presenta un video Me gusta ¿Y ara què? Ahora que? Eso digo yo ¿Ara qué? Yo crec que he trucat una tecla Yo crec que hem la tecla Con la teclita. Claro, porque aquí estaba muy gracioso eso de los retos y tal. Pero aquí el objetivo era ser famoso. Efectivamente. Y la tecla la estamos tocando. Correcto. Estamos trabajando. ¿Qué podemos hacer? Hombre, yo creo que ahora seguimos la carrera musical. He hecho una canción, he hecho un videoclip. Cuando me la comprovin que no sé cómo funciona eso. En Spotify, todo. Y estará también en TikTok y en Instagram. Cuidado, eh. Cuidado. Porque se habría de fe, vallet de TikTok, porque está lo de las navallas. No tenía el millón cuerpo de baile. Y no sé si Santé Small, como es fe, pero ya un baile. Baile de TikTok, lo petas, eh. Sí, sí. Que me el pase Pinedo ahí, es Redimish. O sea, se ha confiado en Pinedo. Ya vos, ya TikTok a eso. El baile de TikTok sería una cosa que pasará cuando estigui a TikTok. Cuando me la comprobis. Y yo creo que Luise Guén es una colabo. Yo ya me tiro a por eso. Amqui. Yo tengo... No, pero dime opciones, ¿no? Pero no tú diré. Es que si tú digo no, te gracia. ¿Vols que tú digas? No, no, no. Ah, pensaba que tenías más opciones que no tenías... Bueno, yo pienso diversos, pero ya un... Pero es alguien, es alguien, o sea, son algo o es algo guay. O como. Son muy guays. Yo sé de alguien que me gustaría mucho proponerle y que puedan encaixar. Vale, pues dan pistas. No me digas quién son, pero dan pistas para que el salseo. Igual no sabes quién son. Igual no, efectivamente. Són del Camp de Tarragona. Vale, molt bé. Porque aquí estem fent reggaeton de proximitat. Vale. Com dir de gradal. Pero diga'm alguna pista més del Camp de Tarragona. Són del Camp de Tarragona. És que no sé quina pista d'una. Tampoc els hi he dit res, eh? O sigui, jo presento el meu videoclip i després els hi dic algo. Però això és un grup de música. Sí, clar. No, jo què sé, igual. Un grup de música del Camp de Tarragona. Sí, un grup de música del Camp de Tarragona. Bueno, què li dius, grup de música? Que fan música, no? Sí, i són més d'una persona. Sí. Sí. Són un grup de música. Són un grup de música del Camp de Tarragona, joves. Que tenen un estil estètic que podrien encaixar amb el que he fet jo al videoclip. Més d'una persona. Sí, clar. Dos. Bueno, bueno, algo me viene. Em vols proposar alguna col·laboració? A tu? No sé. Home. Home, el, 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 bueno, el top no, però molaria tant. És un poco, bueno, inalcanzable. Però a mi, quan vas començar a cantar la cançó, a mi va venir un nom al cap. Quin nom? Batguial. Ja, m'ho ha dit molta gent, això. Cuidado. Bueno, Batguial és del, anava a dir, és del Vallès, però no és del Baix Llobregat, segur, no? És que jo soc, o sigui, jo soc, jo soc tarragoní d'herència, això crec que no ho he reconegut. Sí que ho he reconegut en aquest programa. Sí, hombre, sí. Jo soc tarragoní d'herència, jo soc del Vallès. Bueno. Vilassar de Mar. Vilassar de Mar, mare meva. Bueno, és metropolitana, també. Ah, podem encaixar-hi. Llavors, xavalito, què em proposes per la propera secció que tinguis? Clar, la cosa és que jo m'he adonat que la música es fa ràpida. Correcte. Però la burocràcia, no. No, efectivament. I aquí, o sigui, jo he de treballar, o sigui, si jo feia una altra cançó, jo vull fer una altra cançó. Me ho he passat molt bé i vull fer una cançó millor que aquesta. O pots fer el remix d'aquesta cançó amb la col·labo. Podria fer el remix, però prefereixo... O sigui, el remix estaria guai, però prefereixo fer una altra. Vale. Perquè, o sigui, m'he adonat que vaig fer coses molt malament. I la primera és buscar una base d'un americano que... Sí, efectivament. Llavors, intentaré fer alguna cosa, com si tinguis alguna cosa musical, o acompanyar-me de bona gent. O sigui, jo ho dic de veritat. Sí, sí, sí. Ja hem pagat. Si podem buscar algú que sàpiga d'aquest rotllo i que ens vulgui ajudar en aquest projecte i li arriba la cançó, oi, que jo vull ser aquí. Oi, tu, càmera. Productors, productors de proximitat, podríem fer entrar a Didac Nadal per dir això? Home, ja, ha marxat a dormir ja. Jo crec que el teníem, no el teníem bé. No, no, ha marxat, l'altre també ha marxat, han marxat els dos Didacs. Bueno, doncs, productors de proximitat, sisplau, soy el Chabalito. He fet una cançó, he gravat a l'amfiteatre i vull fer més cançons, parlant de Tarragona. Parlant de Tarragona o del camp de Tarragona, qui sap. Però sí, Tarragona província. Podem pagar, perquè ja hem pagat. I en comptes de pagar un americà, podem pagar algú d'aquí. Contacteu-me, no sé com, a les xarxes socials, que les dic sempre. Alvarorro, i al meu canal de YouTube, Tu Chabalito, també. Alvarorro97 Instagram, arroba meia manjins i en Twitter. Allà ja em pot contactar-t'un tot. Molt bé. Així que he d'esperar que la burocràcia funcione per invitar-te aquí otra vez. La cosa és, clar, ara venia amb tot el pifost, tio. Claro. De venir amb un videoclip, amb tot muntat i tal. I, clar, això és que són dos mesos mínims. Mínims. O sigui que igual el ballen després de Semana Santa. Estàs contando. Bueno, no, el que puc fer és fer un adelanto. Que això també és com high. Eso, eso, ese. Sí, yo busco col·laboradors. Vas a ser un dia por aquí. Busco col·laboradors, treballo una mica. Y envírem els col·laboradors a presentar-los. Vale, me mola. Me mola la idea. Cuidado, cuidado, que quede patente. Que el xavalito ha començat su éxito aquí, eh? En Gold Pass. Bueno. Luego, en entrevistas puede que lo diga. O sea, en entrevistas va a decir, no, no, yo empecé en la calle. No sé, soy un hombre hecho de a mí mismo. Pues chavalito, no sé, jo crec que m'encanta el videoclip, crec que lo petarà. Eso esperem. Des de ya recordeu que el tenim. Moltes gràcies, ho torno a dir a tots els que van col·laborar, perquè van venir els meus col·legues, perdem un cap de setmana, fem-me cas, i ho van fer molt bé, sense tenir ni puta idea. I moltes gràcies a la ràdio per deixar les càmeres, a tu per deixar-me l'oportunitat de fer això, i a la Tarragona Film Office, i a la gent que ha anat parlant fins a arribar a la Tarragona Film Office, que han sigut diversos perquè no sabia com s'havia de fer això, que ens ho van posar fàcil. Muy bien. Qué bonito este momento de gracia. Me gusta lo de agradecer. Es de estrella, es de estrella esto. Gracias. Os quiero. Agradezco todo. Os quiero, no sería lo mismo sin... Eh, pero ya credits, ¿no? El videoclip ahí lo ponen todos, ¿eh? Ya credits, ya credits, está todo apuntado. Y acaba, y a vosotros, jugadores. Sí, di un videoclip de golfa, etc. Y a vosotros, jugadores. Y a vosotros, jugadores. Eh, chavalito, pues no sé, ya te va a veurem algún día que tornis, con adelante o no. Eh, no sé. Si torno, torno a... O sea, que yo no voy a turnar aquí a... Si torno, torno es por algo. Efectivamente. Eh, bueno, di que el divendras, tindrem el videoclip... O el videoclip ya está. No, el videoclip ya está. Ya está. O sea, el videoclip, no digues el divendras, el videoclip está ya. Está ya, está ya. Lo que pasa que... Si voleu este parloteo, pues el divendras, pero el videoclip ya está. Efectivamente, el parloteo no va a ver nadie. El que pasa es que, bueno... Y eso el Dijous ha de sonar todo. O sea, que no me utilices el divendras, el videoclip. Y dama, fas el monóloga que fas de puto arreo, el ballestero, no sé qué. Y después dius... Y tenemos un videoclip también. Y divendras, tenemos al chavalito. Pero el videoclip el tenemos ya. Y el Dijous que sonía a Totem. O a Highland. El Dijous es de Highland. Es que ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que se me ha ocurrido una cosa. A ver. Me lo vas a decir ahora en directo, ¿no? Ya te estoy viendo que no. Una altra recta. Sí. Podría ser aconseguir que son esa Totem. Claro. Eso es un recta personal, ya. No cal que es muy fix. No es tan difícil, ¿eh? Bueno. Sabe fe. A veces es que les mencioné Malacanso. Yo lo menciono. Poco saben. Cada día. Poco saben. Poco saben. Bueno, cuidado, ¿eh? Me gusta también ese reto para... Vale, vale. El reto está. Yo voy sumando. El reto está. Yo voy sumando. Bueno, chavalito. Las paraís tú el programa. Ah, ¿sí? Sí, sí. Tú el programa. Con el cecito coreano o no sé lo que era ya. Es que ahora, bueno, va a venir a la nueva religión. Tienes que crear tu... Has de crear tu saludo. Un gest. Saludo, chavalito. Bueno, es que faig mutajo la videoclip, pero no ninguna de seguida. Pensaba que está a hacer algo la nueva que no sé hacer. O sea, directamente... ¿Qué es? Ah. Uf, la deformidad, la deformidad, no, no, no. No, 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 no. No sé, t'espaeixo com vulguis, pero... Bueno, espero que us agradi molt el videoclip. M'ho he passat molt bé fent-ho. M'encantaria ser famoso. No és una broma, és una realitat. I espero ser-ho amb aquest videoclip. I el pròxim que treurem, perquè aquí... Estar is born, chavales. Gràcies. He fet el salut faigista. Gràcies.